Rubén, y buen día a todos. Muchas gracias por sacar el tiempo a acompañarnos en esta charla sobre Nepal, que es un país muy, muy pequeño, pero muy interesante, muy místico. Y vamos a hablar de este país hoy adelante. Primero tenemos la foto de lo más famoso de Nepal, Monte Everest, y una vista de atardecer en Monte Everest. Entonces, más adelante vamos a empezar con la próxima página de la ubicación del país, que está ubicado justo en medio de India y China. No tiene acceso a ningún mar o océano, pero sí, hay muchos ríos justo por el glaciar de Himalaya. Tiene Himalaya casi en todo el país. Es un lugar muy, muy interesante, muy interesante para la gente que le gusta naturaleza, la gente que le gusta serendismo, trekking, alpinistas y cosas así. Ese es un país, es un paraíso, este país. Y también este país, como ha sido muy conocido, tenía la religión oficial de este país hindú, la religión hindú para muchos años, pero ahora es una república, no tiene una religión oficial. Así que empezamos un viaje en tiempo de Nepal. Uno de los datos importantes, útiles, es que fue república federal en el año 2008, que no es mucho tiempo, tras 240 años de monarquía. Entonces, tuvo monarquía, todavía hay reyes, pero ya no tienen control, no tienen poder en nada. Y funciona la democracia totalmente. Otro detalle muy único e interesante sobre este país es que es el único país del mundo donde su bandera es en forma triangular, no es rectángulo. Discúlpame, perdón por interrumpirte. Oye, ¿crees que podamos hacer la pantalla en modo completo? Para que se vean mejor, la verdad es que las fotos son muy buenas. Claro, claro. Y me gustaría que se vean un poquito más, muchas gracias. Claro, pues ahora es mejor o más. A ver si se puede un poquito más, o sea, como que pararla en modo completo. Está en modo completo. Ah, ok. Bueno, ok, está bien. ¿Sí? Sí, si quieres continuar. Ok, y gracias. Y también, entonces, la bandera de este país está en forma de dos triangulares que representan las dos religiones principales de este país. Uno es budismo y otro es hinduismo. Y también toda la forma de las montañas que pertenecen a este país. El país está dividido principalmente en siete provincias y hay diez patrimonios de la humanidad por el UNESCO ubicado en Nepal. Tiene dos idiomas oficiales. Nepali, digamos, que es el idioma muy, muy importante de ellos. Hablan, es muy parecido como el idioma de hindi. Viene de raíz de sánscrito. Y el otro es Gorkhali. Tiene más 123 idiomas y más de 500 dialectos. Hay cinco religiones principales. Como es muy vecino de India, los religiones son casi parecidos como India. Entonces, hinduismo, budismo, hay musulmán, hay católicos. Pero 85% de población son hinduistas, siguen la religión hinduismo. Y nada más 10% de población sigue budismo. Que es muy interesante porque justo en Nepal es el lugar donde nació el Buda en el país que ahora es Nepal. Es un lugar paraíso para los amantes de senderismo, los alpinistas. Y la población tampoco no es mucho considerado la parte de Asia, donde siempre los países tienen mucha población. Entonces, tienen solamente 26 millones de habitantes. Ahora voy a poner un video para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata el país Nepal. Y luego, luego empezamos a hablar de más detalles. ¡Suscríbete al canal! 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 Online también, pero no lo recomendamos porque es mucho trabajo llenar todo el formulario, imprimir y llevar hasta el aeropuerto. Lo más fácil para mexicanos es llegar al aeropuerto con su pasaporte, una foto y 30 dólares en efectivo y ya, o en euros. Y nada más lo que necesitan y dan el visa con entrada múltiple, con vigencia de 15 días y con 50 dólares dan el visa con 30 días de vigencia. Entonces es muy fácil y por eso no recomendamos hacer todo el trabajo de visa online. Datos curiosos sobre Nepal, que todos sabemos que Everest, Monte Everest está ahí. Hay una parte que está en China también, por eso para subir al Everest hay dos rutas. Una es a través de Nepal, otra es a través de Tibet, que es parte de China. Pero también hay ocho más montañas altas del mundo con más de 8000 metros ubicado en este país. Eso es algo muy interesante. Hay 240 picos de más de 6000 metros sobre el nivel de mar ubicado en el país. Por la influencia del budismo, es muy común ver las banderas de oración en las montañas de Nepal. Y como yo indiqué antes, que Buda nació en Nepal, exactamente en el pueblo que se llama Lumbini, que es casi por la frontera con India, porque en tiempo antiguo, en el momento de Buda, no había el concepto de país ni fronteras. Pero ahora pertenece en el país Nepal. Y justo ahora el lugar de Lumbini es muy famoso y muy importante centro de peregrinación para budistas de todo el mundo. Otro dato interesante sobre el país, que no existe un día de independencia en Nepal, porque nunca fue conquistado por ningún país ni rey, jamás. Entonces no tienen este lujo de celebración de día de independencia o día patria. A la vaca también en Nepal está sagrada por ley. Nadie come vaca, pero sí comen otros como cabras, pollo, búfalo. Es muy común y la gente lo come. El plato oficial del país, lo voy a decir en el idioma de Nepal, que se llama Dal Bhat. Dal significa también, es muy parecido de la palabra hindi, Dal significa lentejas, Bhat significa arroz. Y eso es el plato oficial y también no solamente oficial, pero la gente lo come todos los días. Entonces desayuno es mismo, arroz y lentejas, comida, arroz y lentejas, cena, arroz y lentejas. Es algo que mayoría, casi 90% de la población lo consumen. Otro detalle importante y muy interesante es que Katmandú, la capital del país y también la región que se llama Valle de Katmandú, es como un museo vivo. Hay más templos en esta ciudad que hay habitantes. Después, como este país, principalmente el ingreso económico del país es turismo. Y cuando ellos tuvieron el terremoto, voy a tocar el tema del terremoto, porque mucha gente todavía piensa que no tiene sentido viajar a Nepal después del terremoto. Porque en las noticias se decían que se destruyó el terremoto. Es que los pequeños pueblos fuera de la capital de Katmandú fue afectado mucho más. En la capital de Katmandú, sí, se cayeron unos templos, pero ya están reconstruidos ahora y no se afecta ningún tipo de visita. También por la ubicación de Nepal, muy cerca de Tibet, hay muchos refugiados tibetanos que viven en Nepal. Hay muchos monasterios tibetanos y cuando uno viaja a Nepal, también es una oportunidad, si a uno le interesa, pueden participar en las ceremonias de monasterios, visitar y conocer la cultura tibetana también, aunque si no visitan a Tibet. La moneda se llama rupia nepali. El valor es un dólar es como 117 rupia nepali por el momento. No hay ninguna vacuna obligatoria para mexicanos. Estos son datos básicos para los países asiáticos. Más o menos son siempre igual. Hidración, protector solar. Aunque la altura del país es mucho, pero mínimo un factor 30 es suficiente. Enchufe es tres agujeros, llevar adaptador de viaje y 230 voltaje es el corriente. Luego, comunicaciones. Wi-Fi es siempre gratis en los hoteles. Aquí, otro detalle diferente, que todavía Nepal como un país no se ha desarrollado mucho en concepto de Wi-Fi o Internet. Por eso, todavía no hay el servicio de Wi-Fi en el vehículo como el resto de países asiáticos, como en India, como en Bhutan. Pero en Nepal todavía en los vehículos no hay opción de dar el servicio de Wi-Fi, nada más en los hoteles. Propinas son normales, siempre a gusto de pasajeros. Seguridad. El país también es muy, muy seguro. Siempre los que han escuchado mis charlas antes, yo siempre doy la comparación de seguridad con drogas. Y siempre decía que en India no hay concepto de droga, por eso nadie te roba en la calle. Aquí le voy a decir que en Nepal sí hay droga, el marihuana se cultiva en todos lados. Pero como es tan accesible hasta caminar en la calle y tener marihuana, por eso tampoco nadie tiene que comprar y no necesitan dinero para robar a nadie. Entonces, Nepal también es muy seguro. Guías, son excelentes guías en Nepal. Como culturalmente la gente de Nepal o como digamos nepalí son muy, muy amables. Y los guías son excelentes. Hay muy buenos guías de habla hispana. Tienen maestría en el idioma y hablan muy bien y dan excelente servicio en Nepal. Eso es algo que ustedes siempre pueden, no tienen que preocupar de los niveles de servicio en Nepal por parte de los guías. En los templos, porque hay muchos templos hinduistas, entonces claro, es también igual. Hay que respetar los lugares y respetar las reglas del templo. Siempre ir bien vestido, nada de shots. Siempre manga larga o manga media. También en los templos no tienen sillas para entrar en los templos. Hay que dejar los zapatos afuera. Hay gente que le cuidan los zapatos, los guías a regla, dar una propina de 20, 50 rupias, que es menos de un dólar. Mientras que esta gente le cuidan. Y en esta foto, como ven, la gente, ellos en la palabra hindi y en la palabra nepalí se llama sadhu en español. No van a ser exactamente monje, pero sacerdote tampoco, porque ellos tampoco no hacen ceremonias religiosas. La única cosa que ellos hacen es viajar de un templo a otro templo, a las montañas, rezar y hacer nada. Entonces eso es algo muy diferente y muy común en Nepal cuando los pasajeros van. Es una oportunidad de sacar fotos con ellos. Son muy amables también. No hablan inglés, pero la gente local siempre ayudan y el guía le ayudan en la traducción, en comunicarse con ellos. Climatología. Nepal es un destino para visitar todo el año, aunque sí hay temporada alta, temporada baja y también hay estación de monzón, hay lluvia, pero la lluvia es fuera de Katmandú, los lugares principales de visitas. Entonces no se afectan las visitas en ninguna manera por monzón. Luego también, como ven, no hace mucho frío, no hace mucho calor tampoco, entonces se puede viajar todo el año. La temporada de trek, como Nepal es muy famoso y es un lugar de trekking, también fuera de la capital de Katmandú, fuera de la zona del valle de Katmandú. La temporada de trekking es de abril a octubre principalmente, pero también depende si van a hacer el trekking de Everest Base Camp o si van a hacer el trekking de otras zonas dentro del país. Más adelante vamos a hablar de las ciudades principales. Yo he puesto valle de Katmandú, aunque no es una ciudad, es una región, como es nada más una región y la capital Katmandú está dentro, pero por tema de turismo, digamos una ciudad, porque la estancia siempre está dentro de capital de Katmandú, mientras de tres o cuatro noches, mientras que los pasajeros lo visitan. Los que combinan el viaje a Nepal con otros países no tienen mucho tiempo, nada más tienen tres o cuatro días, siempre alojan en la capital Katmandú y hacen la visita de la zona del valle de Katmandú en tres o cuatro días. Más la gente que tiene interés de tener más días, subir hasta las montañas. Hay otras ciudades como Dhulikel, otra ciudad como Nagarkot, Lumbini es el lugar donde nació Buda. Tener el concepto que, aunque otras ciudades tienen muy buenas hotelerías, el lugar de nacimiento de Buda no tiene hoteles de lujo, porque va a ser contra el concepto de budismo totalmente. Entonces, la ciudad de Lumbini tienen hoteles de tres estrellas, cuatro máximo, podemos clasificarlos como cuatro, como no es el lugar de ir de viaje. Entonces, Lumbini, cuando uno pide, siempre tenemos que avisarle antemano. Pokra es otra ciudad y también hay opción de hacer safari de tigres. Y en Nepal también hay opción de hacer safari en lomo de elefantes o en jeep. Entonces, en lomo de elefante todavía se pueden hacer en Nepal, en comparación con otros países cercanos. Y Parque Nacional de Chituan es muy famoso para ver los tigres y hacer los safaris. Aunque sí hay otros parques nacionales también, pero es más accesible, más grande también y la posibilidad de ver el tigre es muy buena. Más adelante, ¿qué combina la parte de Valle de Katmandú? Entonces, la capital que se llama Katmandú, una otra ciudad pequeña cercana de capital se llama Bhaktapur y otra ciudad que se llama Lalitpur. Otro detalle interesante que en Valle de Katmandú cuenta con la mayor densidad de lugares patrimonio. En total son siete que están ubicados. Entonces, cuando uno viaja a la capital de Katmandú y aloja tres noches, seguramente van a visitar los siete lugares patrimonios de humanidad. Ahora, tenemos la plaza Darbar. Otro detalle interesante que en los países asiáticos, como digamos la parte de los países vecinos de Nepal, por decir India, Bhutan, Tibet, no tenemos el concepto de centro. Pero en Nepal sí hay el concepto de centro y tienen la plaza tal cual como plaza mayor, plaza menor. Entonces, cada ciudad cuando fue fundado por los reyes de Nepal hace siglos, siempre planearon la ciudad en la forma que abra un lugar como plaza mayor, plaza menor, donde la gente puede ir. Y también es un lugar de celebración de festivales, de procesión de reyes y todas las celebraciones religiosas y también del sistema, porque es un país básicamente que depende de la economía por productos, agriculturas. Entonces, también la celebración a los dioses de Monzón, que lo pueden hacer en un lugar, toda la gente junto. Eso es la plaza Darbar también. Nepal, como lo ven en las fotos, la arquitectura de Nepal es muy diferente. Y eso es la parte de la visita, que siempre los detalles son bien tallados, como aquí ven en la parte izquierda una mujer nepalí que está saliendo de un templo y todos los detalles de diosas en la puerta del templo. Otro lugar que van a visitar dentro, que está ubicado en la valle de Katmandú, o sea, capital Katmandú, es Patan Darbar Square. Es casi como conocido como un centro de bellas artes y artesanías. La visita en esta parte es muy, muy interesante porque pasajeros no solamente van a visitar los edificios impresionantes, pero también pueden entrar en las casas o tiendas de los artesanos, pasar tiempo con ellos como experiencia, y comprar directamente de los artesanos en vez de ir a una tienda grande y comprar, pero soportar a la gente que está haciendo el trabajo. Y también aprender cómo están haciendo este trabajo de siglos. Y como también aquí, siendo un país donde hay muchos hindús, también aquí existe el concepto de castas. Entonces, una casta o una raza solamente va a trabajar ciertas cosas. No puede cambiar su raza, no puede cambiar su carrera. Otro lugar importante de visita es Zambinath Tupa. Es un lugar budista. Es casi cuatro kilómetros de Katmandú, ubicado en la misma zona de capital, que tiene más de dos mil años cuando fue fundado. Y es muy interesante porque también la Valle de Katmandú, en esta zona existía un lago, como muy parecido como la Ciudad de México, la Valle de Ciudad de México. Entonces, también había un lago donde un gurú plantó la semilla de loto y trajo la luz de Dios Zambinath. Y poco a poco el lago se secó y la gente empezó a vivir en esta zona. Otro lugar muy interesante para los hindús y parte de la visita se llama el Templo de Pashupatinath. El Templo de Pashupatinath es uno de los sagrados lugares dedicados a Dios Shiva. Como Shiva es un dios que reina en las montañas, y justo el lugar perfecto va a ser el país, el encima del mundo, Nepal. Entonces, hay un templo gigante dedicado a Dios Shiva. Un detalle para tener en cuenta que la gente que no sigue el hinduismo no está permitida entrar dentro del templo. Es el único templo de Nepal donde no están permitidos para entrar si uno no sigue el hinduismo. Hay que seguir el hinduismo, pero todavía pueden visitar el templo por la parte fuera, salvo en la parte interior del templo. También otro lugar muy, muy famoso, siempre lo ven en las fotos cuando uno se habla de Nepal, en la revista, en noticias, siempre esto se llama Boudinath Stupa. Y también se fue construido hace muchos años, en el siglo V. Y es un lugar muy, muy sagrado para los budistas, y casi como Mecca para los musulmanes, eso es para los budistas que visitan. Y hay mucho turismo de budismos que llegan aquí para visitar este lugar. Próximamente vamos a hablar de otro lugar que es una ciudad medieval, todavía parecido, y como ven en las fotos, este lugar es como perdido en tiempo. Bactapur fue fundado en el siglo VII, y fue un lugar muy, muy principal, porque los reyes siempre cambiaron su capital para mostrar su poder, qué pueden construir, qué pueden invertir. Entonces, esta ciudad dominó la política y economía del país para muchos años, pero con cambio de reyes, nuevo reyes, se cambiaron la capital y llegaron a Kathmandú. Todavía esta ciudad parece como una ruina perfecta. Hay población, hay habitantes, pero todas las construcciones, como ven, es muy, muy diferente. Y todo el concepto de misticismo en este lugar. Esa totalmente fue la parte de las visitas principales que los pasajeros visitan cuando alojan en Kathmandú. La recomendación es mínimo tres noches, y máximo puede ser cuatro noches. Más adelante, ¿dónde alojan en Kathmandú? ¿Qué tipo de hotel y día tenemos? Mi primera recomendación es un hotel de herencia, pero de lujo, que se llama Duarikas, Kathmandú. Este hotel está construido totalmente por decir las ventanas, las puertas, toda la decoración. Son de casas antiguas de Nepal. Con el cambio y con el tema de nuevas construcciones, cuando la gente estaba destruyendo su casa anterior para construir un edificio moderno, el dueño de este hotel empezó a comprar las partes, las ventanas, las puertas, todas las partes de casa, y fue restaurado. Así que empezó este concepto de hotel. El hotel es muy bueno. Tiene certificación de Virtuoso, de Traveler Made, es parte de Pure Marrakech, y es de muy, muy buen nivel de servicios. Cuando uno busca la esencia de Nepal, cuando viajan a Nepal y alojan en Kathmandú, y dice, yo quiero ir y alojarse en un hotel típico de Nepal. Este es el hotel para alojarse cuando están en Kathmandú. Otra marca, un hotel muy nueva en Kathmandú, es Marriott. Todos conocemos la marca. Y también construido con influencia de arquitectura nepalí, pero todavía con también la influencia de cadena Marriott. El próximo hotel se llama Hyatt Regency, que tiene muchos años en Kathmandú. También está construido con influencia de arquitectura nepalí, un excelente hotel. Como ven en esta foto, hay pequeñas estupas dentro de la recepción, en la parte de recepción. Entonces, este concepto en Nepal es muy interesante. Y lo mejor de este hotel también es la vista desde las habitaciones. Cada habitación tiene vista a la estupa de Suambunat, de sus habitaciones. Otro hotel no de lujo, pero en categoría mezclado de herencia, y se clasifica entre tres, cuatro estrellas. Se llama Baber Mehel Vilas. También es muy interesante, típica decoración en estilo nepalí. Y muy recomendado para los que quieren un hotel boutique, porque no hay muchas habitaciones, hay únicamente casi 30 habitaciones. Entonces, el servicio es muy personalizado, pero nada de lujo. Es más herencia entre tres, cuatro estrellas. Próximamente, otras ciudades que hablemos se llaman Nagarkurt. Ya estamos fuera de Katmandú. Nagarkurt es como 30 kilómetros de fuera de Katmandú. Hay opción de hacer la excursión del día cuando uno está alojado en la capital de Katmandú. Otra opción es ir y alojarse la noche en Nagarkurt y volver el próximo día. Una noche es suficiente en Nagarkurt. ¿Qué hay en Nagarkurt? Principalmente, Nagarkurt es un punto de vista panorámica de las montañas. La gente que va a Katmandú, como Katmandú es la capital, y no hay muchas vistas de las montañas desde ahí. Entonces, la gente quiere ir a veces afuera. Y es lo más cercano lugar para ir, quedarse la noche, próximo día, y aprovechar y disfrutar un excelente atardecer, amanecer, y después hacer un pequeño serendismo, trekking, y volver a la capital, Katmandú. Y otro lugar también muy cercano, casi dos kilómetros desde Nagarkurt, poco lejos, es Dhuulikel. Dhuulikel es también muy conocido para las vistas panorámicas. Dhuulikel también hay un hotel excelente de misma cadena Dhuarika, que fue el primer hotel, mi primera recomendación. Y también ellos tratan en la Ayurveda de las Himalayas, porque Ayurveda es el concepto que nació en Kerala, en India. Pero con los budistas se cambiaron, se juntaron más ingredientes, más conceptos, o en Ayurveda se cambiaron por el clima, porque Ayurveda funciona muy bien, la Ayurveda tradicional funciona muy bien en un clima tropical, pero en las montañas no hay clima tropical. Entonces los monjes se cambiaron los ingredientes de terapias y la forma de terapia, y lo cual está ahora llamado como Ayurveda de las Himalayas, y este hotel, el resort en Dhuulikel, es muy famoso para este tipo de terapias de Ayurveda de las Himalayas. Otro lugar muy, muy importante, se llama Pókara. Hay un lago muy, muy famoso donde hay paseo en el lago en el bote, pero principalmente es un punto de entrada para los trekking en la zona Annapurna, que es muy famoso para trekking, y toda la parte de hacer el trekking hasta Tíbet. Y aquí hay opción de volar de la capital de Kathmandú. El vuelo tarda 45 minutos de Kathmandú a Pókara, y mucha gente también va a Pókara para nada más hacer actividades como parafente, trekking ultraligero y visita del lago Pewa. Si uno no está saliendo más arriba para hacer el trekking de la zona, el trail de Annapurna. Parque nacional, que yo lo indiqué antes que es algo interesante. Hay muchos más parques nacionales, pero nada más vamos a enfocar en Chituan, porque se combina muy bien con la estancia en Kathmandú. Se puede ir ahí por carretera, cinco o seis horas por carretera, hasta Chituan. Y aquí hay parque nacional donde pueden ver los tigres, elefantes. Y aquí hay tigre de Bengala. Porque si toman la ubicación de Nepal, Nepal es cerca del estado de Bengala también. Tiene la frontera con Bengala, el estado de Bengala de India. Y aquí hay muchos tigres de Bengala. Hay muchos hoteleros. Desde a partir de 2012, todos los hoteles ubicados dentro del parque nacional fue prohibido por la ley del gobierno. Entonces, ahora todos los hoteles están ubicados afuera del parque nacional. Y lo mejor hotel y el hotel recomendado para ubicarse aquí se llama Megoli Sarai. Es de Cadena Taj. Es un excelente hotel. Tiene excelentes servicios. Y como ven en foto, pueden desayunar o comer con vistas de elefantes baneando otros animales en el río. Los tigres populares. Y nada más voy a hablar de los nombres de tigres para que ustedes lo tengan en su cuenta. Porque cada tigre varia. Depende desde tres días. Entonces, si alguien está ubicado en la capital de Kathmandu y está alojado ahí, puede hacer un trek alrededor de la ciudad también, poco afuera, como 20 kilómetros afuera de Kathmandu, que dura desde tres hasta cinco días. Y también hay opciones de hacer trekking desde una semana hasta tres semanas para hasta llegar al Everest o nada más hasta el Everest Base Camp. Entonces, también tenemos estos servicios de organizar todo en privado para los clientes si uno quiere hacer el trekking en Nepal. Aquí tenemos los nombres de los principales trek trails. Aquí he puesto las distancias. Como ven, no hay mucha distancia para ir a un lugar o a otro desde Kathmandu. Nada más que lo más lejos se considera como parque nacional de Chitwan, casi 200 kilómetros. Y Apocra es 160, es casi cinco horas. Esos son los lugares principales para llegar desde Kathmandu. Cuando uno está en Nepal, hay unas experiencias únicas del país que no se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, aquí tenemos en foto una niña bien decorada. En Nepal se llama Kumari. Kumari significa diosa o reina. Y ellas vienen de una comunidad únicamente que se llama Nebari. Y ellos están como los representantes de diosas. Hay ciertas condiciones que tienen que seguir para ser seleccionados. Es un tema un poco diferente. Ellos también tienen poder de curarse la gente. Y ellos pueden ser la diosa Kumari únicamente hasta que no han llegado a la puberdad. Una vez que ya tienen puberdad, no pueden representar, no pueden ser la diosa. Entonces, ¿qué pasa luego? Luego lo que pasa es que están casadas, seguramente, pero no pueden trabajar como gente común. Porque ya han sido la representación de las diosas. Entonces, tenemos opción y como es parte de apoyar a ellas, que tenemos experiencias como interacción con ex-Kumari. Las Kumaris que ya tienen poder y ya están presentes, no tienen tiempo para visitar, para recibir a nadie. Pero los que ya no están y ya tienen pubertad, no pueden seguir siendo Kumari, la diosa viviente. Tenemos opciones de interacción con los clientes, donde los clientes pueden hablar de su vida mientras que estuvieron como la diosa viviente y como es la vida diferente. Y eso es algo muy interesante para entender culturalmente cómo son nepalí y cómo lo rezan a la gente, a las niñas, y le consideran como diosa viviente. Otra experiencia diferente, aunque tiene influencia por los tibetanos, pero es muy común y parte de la experiencia imperdible en Nepal es terapia de sonido de cuenco. Es una terapia de, es una sesión que empieza desde 30 minutos hasta 2 horas y se cura de dolor de cabeza, dolor en espalda, muchas cosas se pueden curar con los expertos de esta terapia y son experiencias imperdibles cuando uno esté en Katmandú. Otra experiencia única y solamente puede ser en Nepal, en Katmandú, es vuelo sobre Himalaya. Es un vuelo de duración una hora, se opera antes del desayuno como a las 6 de la mañana desde el aeropuerto o incluye una copa de champán y cuando están en el vuelo pueden ver los 8 más altos picos del mundo y luego después del vuelo le dan una certificación diciendo que tal, tal persona ha asistido al vuelo y ha visto Monte Everest de cerca. También algo muy interesante y no perderlo si uno tiene el viaje planeado para Katmandú. Mucha gente lo va, no saben que hay esta opción y luego, claro, no van a volver tan lejos nada más para un vuelo. Entonces, eso es algo que yo recomiendo muchísimo. Otra experiencia es Everest for Breakfast y es llevar a los pasajeros hasta el campo base por helicóptero para el desayuno champagne o desayuno según el menú podemos hacerlo a la medida y volver hasta hora de visitas. Entonces, desde Katmandú para llegar aquí por helicóptero hasta el campo base se tarda una hora y pueden estar ahí dos horas máximo, pero también depende por el clima y luego de tener un desayuno ahí con vista de Monte Everest pueden volver. Entonces, si uno no está como atlético mucho y no quiere caminar, no quiere hacer trekking hasta el campo base que tarda va a ser como unos 12, 13 días desde Katmandú, eso es muy buena opción para ofrecer a los clientes para llegar hasta el campo base, tener un desayuno o comida también y volver. Otro es la experiencia de monasterios que es muy popular en Nepal. Mucha gente va a Nepal, visitan la parte cultural y después quieren alojarse en un monasterio tibetano o un monasterio hinduismo. Depende. Y tenemos opciones. Los monasterios lo aceptan la gente, pueden participar en todos los rituales, pasar tiempo con los monjes, aprender de su vida y después volver a la ciudad de Katmandú. Depende también si quieren alojarse una semana, hacer un curso o nada más alojarse ahí una noche, un día, ver cómo se ven, cómo se viven y volver. Estos tipos de experiencias son disponibles en Nepal. Luego, luego, como Nepal es muy famoso y qué y cómo, entonces Nepal viene de los 50 lugares para visitar antes de morir. También diferentes revistas tienen sus diferentes versiones de Nepal, pero Nepal es un lugar para visitar siempre, siempre, una vez en la vida, no perder la oportunidad de visitar Nepal. Se combina muy bien con India, con Tailandia, con Bhutan. Tiene muy buenas conexiones de vuelo. Y la buena noticia también es que Nepal va a empezar a recibir turismo a partir de finales de octubre. No tiene ninguna restricción para ninguna nacionalidad, entonces nada más tenemos que esperar los vuelos internacionales para conectar hasta Nepal y uno se puede viajar a Nepal. Más adelante, ahora voy a responder las preguntas y Rubén o César, si me puedes ayudar. Sí, claro que sí, Jalí, muchas gracias por la presentación de este muy bonito país y también el tema de que es una muy buena noticia, pues el que ya tengamos la oportunidad de poder empezar a viajar a Nepal, ¿no? También, digo, lo que platicábamos un poquito antes de conectarnos con todos es que también India ya está operando algunos vuelos interos, ¿no, Jalí? Fue lo que nos comentaste. Sí, en India ya tenemos vuelos domésticos con más frecuencia, entonces los terminales domésticos ya están operando y todos van a abrir a partir del primer de octubre. Tenemos también vuelos operando hasta Maldivas de India y ahora estamos esperando que India también va a empezar a recibir turismo internacional muy pronto. Nepal va a empezar a partir de finales de septiembre. En India ya hemos terminado la temporada de cuarentena, entonces casi todo está operando. Los metros están operando, los trenes están operando, los vuelos con más frecuencia en todos los circuitos. Ok, muy bien, ¿no? Pues que eso sí es una buena noticia, ¿no? De que poco a poco esté todo volviendo a la normalidad de forma lenta, pero pues ahí vamos. Bueno, dentro de las preguntas, pues nos comentaban más o menos un estimado de, digo, yo sé que esto puede variar mucho, pero del costo de un sobrevuelo por los Himalayas. Sí, es un promedio de doscientos sesenta, setenta, doscientos sesenta, doscientos setenta dólares por persona, donde incluye el traslado desde su hotel en Kathmandú, de ida y vuelta, un pequeño picnic breakfast, desayuno picnic, una copa de champán dentro del vuelo. Entonces, todo está incluido en el paquete. Y también, porque hay mucha gente, porque este vuelo es operativo sujeto a clima, y mucha gente lo creen que si se cancela, ¿qué voy a hacer? Voy a perder dinero. No van a perder dinero, porque va a ser un reembolso si el vuelo no se opera por el mal clima, por cualquier tema. También lo recomendamos siempre, que como tres noches mínimo la estancia en Kathmandú, lo recomendamos este vuelo el primer día en la mañana, porque si se cancela este día por el clima, todavía tenemos un buffer de dos días más, para ver el clima y que los pasajeros no pueden perder el vuelo. Pero la tarifa se cambia diario. Claro, es un aproximado, no te preocupes. Ok, y también nos preguntan, bueno, ya salieron las normativas que van a tener para lo de COVID, o sea, ¿van a pedir algo en particular? Ahora que abran el destino, ¿van a pedir el comprobante de que se hayan hecho una prueba o algo así? Ajá, exactamente. Van a pedir la prueba de COVID negativo dentro de las últimas 72 horas. Eso es la regulación que el gobierno de Nepal está poniendo, tal cual como Maldivas también tiene misma por el momento, y Maldivas también está ofreciendo que mientras que están en el hotel, también pueden arreglar antes de salir, porque hay otros países que también lo piden, y si están saliendo de Nepal y otro país piden, entonces se pueden arreglar la prueba dentro del hotel también. Muchos hoteles están arreglando esto. Entonces, aparte de la prueba de negativo de COVID, nada más van a pedir. Ok. Luego nos preguntan también, aquí podrías repetir y aclarar un poquito lo del tema del campamento base en el Himalaya. Por ahí nos preguntaban dónde se encontraba el campamento base, y si la modalidad esta que tú sugerías para que no tuvieran que recorrer a alguien que no tiene la condición física, o está acostumbrado, si era en vuelo o en bus, y si lo puedes repetir un poquito, Jalit, para aclararlo. Sí. Mira, para llegar hasta el campo base, hay dos campos bases, hay dos rutas para llegar al campo base, y los dos son en diferentes partes. Uno campo base está ubicado en Nepal, otro está en la parte de China, de Tibet. Como no estamos hablando de Tibet, voy a dejar esta parte, nada más la parte de campo base que está ubicado en Nepal. Hay dos formas de llegar. Uno es por helicóptero directamente al campo base, quedar ahí, desayunar, comer, y volver. Es un servicio separado. Si son alpinistas y quieren todavía alquilar helicóptero, pueden alquilar el helicóptero, el costo va a ser diferente, y van a llegar al campo base, y llegar ahí, y pueden quedarse en los campamentos ahí, dos, tres noches, lo que sea, y volver. Otra es hacer por medio de trekking, lo tradicional. De Kathmandú, volan a un lugar que se llama Lukla, y desde Lukla, hacen el trekking, el camping, de cuatro, cinco días, para llegar al campo base. Pero para volver, se tarda cuatro días también. Entonces, mínima estancia para llegar al campo base, corriendo sin helicóptero, es nueve a diez días. Eso depende por el estado físico de la gente. Podemos siempre adaptar el programa. Uno, hay gente que puede caminar 12 kilómetros en las montañas, 15 kilómetros un día, y hay gente, como yo, no puede caminar más de tres kilómetros al día en las montañas. Entonces, el programa siempre puede ser adaptado a condición físico. Para llegar al campo base, no necesitas ser un profesional. Cualquier persona puede llegar, y los guías están, los guías no son únicamente guías, son profesionales. Entonces, cuidan todos los temas, y tenemos, tenemos muy buena ubicación en la zona, para acampamentos. ¿Y la duración de este vuelo que mencionas en el helicóptero, más o menos de cuánto es? Una hora, una hora de helicóptero. Muy bien. De ida y una hora de vuelta. Claro. Ok. Y bueno, también nos preguntan aquí, si existe la posibilidad de dormir en algún monasterio, o si hay algún requisito especial que se deba de cumplir, o cómo funciona. Sí, es posible de dormir en monasterio, lo que recomendamos por la ubicación, y ser algo, este monasterio también reciba más turistas internacionales, estudiantes internacionales, y la experiencia es muy buena, cuando un pasajero, un viajero viaja, aunque no es como un seguidor, digamos que no es un seguidor de monasterio, pero todavía quiere vivir, es un monasterio muy cerca de Dhulikel, se llama Namo Buddha, y voy a poner el nombre aquí, Namo Buddha Monasterio, cerca de Dhulikel, y es muy fácil, lo arreglamos nosotros, tenemos muy buena relación con este monasterio, también otros, si los pasajeros quieren algo muy específico, lo podemos arreglar sin problema, y no necesitan ninguna certificación, nada, nada especial, cada uno puede llegar y alojarse ahí. Ok, pues muy bien Jadid, pues creo que de momento esas fueron las preguntas que tuvimos, y pues agradecerte de nueva cuenta el que nos hayas podido ayudar con, con esta presentación de un destino tan interesante. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y esperamos verlos pronto en el siguiente seminario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.